gente como están bienvenidos a mi canal yo soy humble key vamos a ver el capítulo número 8 de o shinoko amo 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 esta mierda con toda mi alma el capítulo anterior me dejó a mí hecho sea un desastre porque estaba tan interesado por saber qué es exactamente lo que va a pasar en este capítulo verdad no sé realmente qué tipo de reacción va a tener agua yo personalmente creo que la reacción que él va a tener o sea yo creo que va a ser más de trauma eso es lo que creo yo más de trauma este porque por todo lo que le ha pasado a su porque él vio él prácticamente fue el que vio a su mamá morir verdad que sí yo creo que le va a traer trauma realmente a él ahora o puede traerle trauma o puede traerle buenos recuerdos de su madre verdad este al mismo tiempo no sé si se va a sentir atrás atraído o si se va a enamorar de de acá en verdad no sé si se va a enamorar de ella porque no sé creo que suena un poquito raro que te enamores de alguien que se parece a tu mamá pero realmente creo que no es extraño realmente creo que muchas de las cosas que buscamos como personas son cosas que tal vez nos gusta mucho de nuestros padres que fueron los que nos criaron creo yo o sea no sé si estoy en lo correcto pero tal vez sí obviamente no te vas a enamorar de tu madre pero a alguien que tiene muchas características de tu madre verdad tal vez sí no sé pero vamos a ver en este episodio y estoy muy interesado por saber cómo va a reaccionar agua estoy muy pero muy interesado vamos directamente a la reacción mierda 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 estamos jodidos por todos lados mira se ha metido en el papel por completo parece y es otra puta persona casi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Realmente... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tan rápido? No, 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 no. No, 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 no. Por el simple hecho de que ella entiende a Ai de la forma que él nunca la ha podido entender. Ella le puede dar pistas a él de quién es su padre. Pero ¿cómo navegamos esto? ¿Cómo navegamos esto? Tiene que hacerse amigo de Acane. ¿Será que le revelaría a Acane que él es el hijo de Ai? No creo que le revele que es su hijo. Porque tiene que ser un secreto, secreto, secreto. Ahora, lo que traería aparte de eso... Eso traería un poco de drama si es que Acane y Acu se hacen amigos. O más que amigos, qué sé yo, no sé. Pero yo creo que se van a hacer amigos. Y yo creo que traería un poco de drama por el lado de Kana porque Kana va a estar celosa. Pero todo esto me gusta y me hace cagarme de la risa. Y me emociona. Sigamos. Gracias. 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 ¿Qué? Ah, la va a usar. Hijo de perra. Kana se va a morir. Pero yo no creo que debería usarla. O sea, me gusta el beso, pero yo no creo que él debería usarla. En especial porque yo creo que él ha visto lo difícil que es para a Kana. Y por las cosas que ha pasado, yo no creo que debería usarla de esa manera. O sea, por lo menos sin el consentimiento de ella, ¿verdad? Yo creo que debería formar una amistad con ella. Y realmente decirle, o sea, no contarle tu secreto que tú eres el hijo de Ai. Pero sí decirle que estás interesado en su habilidad para poder ella saber sobre, o sea, interpretar, saber, qué sé yo, deducir la vida de Ai. Y que él realmente quiere saber eso, ¿no? Creo que se puede acercar a ella con esas intenciones. Y no creo que a Kana le diría que no porque podrían ser amigos. No creo que debería usarla, como está diciendo aquí en esta oración. Pero no sé. O sea, solamente espero que él no la use de alguna manera. Porque usar suena mal, ¿verdad? Usar suena mal. O sea, preferiría que se hiciera su amigo y que pasara naturalmente. Que usarla, usarla no me gusta. Suena muy mal. Ay, pobrecita. Me lo imaginaba. Lo máximo. Dile la verdad, Aqua, por favor. Exacto. La concha de tu madre. Ok, perfecto. Ok, por lo menos le dijo la verdad. Ok, ok. Le dijo la verdad, por lo menos. Estamos bien. No quiere que la gente sepa sobre su relación, entonces. Ok, ok. Eso me gusta. Que lo tenga oculto. Tienes razón. No está bromeando Tal vez le va a decir que sí What the fuck Quiero más La verdad es que todavía me sorprende Que esté tan interesado en un anime Que no tiene ningún tipo de peleas de acción Ni nada por el estilo Estoy Muy buen trabajo Han hecho un muy buen trabajo con este anime Yo sé que el primer capítulo Fue el que tuvo más cosas El prólogo Y creo que fue el más Interesante de todos realmente Y después del primer capítulo Todo se ha calmado bastante El primer capítulo es el que tuvo Más acción de todos Y todos los capítulos después de ahí Han sido mucho más lentos Pero A mí no me molesta para nada Porque yo creo que El primer capítulo ellos querían tener ese impacto Y querían dejar Todo establecido en el primer capítulo Y ya En los otros capítulos Va corriendo la historia poco a poco Digamos No lento Pero de una manera creo que Suave Y yo creo que está bien A mí me gusta En lo personal Pero bueno Este Muchas gracias por ver esta reacción De Oh Lo último Me dio pena lo de Kana Porque yo Kana O sea Sí Creo que está enamorada de él Y yo creo que Acqua Tal vez no está enamorado de Kana todavía Pero yo creo que Sí se va a enamorar de ella en el futuro Pero bueno En fin Muchas gracias por ver esta reacción Dele like Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!